Hola, Nación Alba. Vamos a hablar de Arturo Vidal y de la situación que nos dejó a todos con el corazón en la mano en el último partido contra Junior de Barranquilla, en los octavos de final de la Copa Libertadores. ¿Será que se lesionó gravemente de nuevo? Pero antes de traerles toda la información que necesitan saber, no se olviden de suscribirse al canal y dejar su like en este vídeo. Ayer estábamos ansiosos por ver al King en la cancha, todos sabíamos cuánto quería estar ahí, liderando a nuestro coro-colo, pero de repente llegó esa noticia que nadie quería escuchar, Vidal quedó fuera justo después del calentamiento. Para los que estaban en el estadio o viendo desde casa, fue difícil de entender. ¿Cómo que Vidal no juega? ¿Será que su lesión es grave? ¿Qué está pasando con nuestro King? Bueno, el periodista Rodrigo López trajo los detalles, y según él, el problema es en la misma zona donde Vidal ya se había lesionado antes, una lesión que, lamentablemente, lo dejó fuera de los últimos partidos. Fue en el último entrenamiento antes del partido contra Junior que sintió esa molestia de nuevo. Vidal intentó estar en el partido, pero tomaron la decisión con precaución. Lo que sabemos hasta ahora es que está corriendo contra el tiempo para estar presente en el próximo gran desafío, el clásico contra Universidad de Chile. Y, por supuesto, la pregunta que todos se hacen, ¿Vidal estará listo para ese partido? Aún es temprano para decirlo, pero como ya adelantó Rodrigo López, el foco está en su recuperación total. Entonces, si no lo vemos en la cancha contra Coquimbo, es porque se está preparando para volver completamente recuperado. La ausencia de Vidal es una gran pérdida para nuestro equipo, porque él cambia la dinámica del coro-colo, y tenemos que reconocer que Vidal es el que asume la responsabilidad, motiva a sus compañeros y marca la diferencia en momentos cruciales. Ahora, tenemos que mirar hacia adelante. Este viernes ya tenemos un nuevo desafío, enfrentar a Coquimbo unido por el campeonato nacional, donde será otra batalla, y aunque no tengamos a Vidal, tenemos que estar ahí, apoyando y empujando al equipo para conseguir otra victoria. ¿Y tú, qué opinas de la ausencia de Vidal? ¿Crees que hace falta? Comenta aquí abajo tu opinión y aprovecha para dejar tu like en el vídeo y suscribirte al canal para estar al tanto de todas las novedades. ¡Vamos colo-colo!